Había una vez un pequeño pueblo en el que las personas vivían felices y en armonía. Sin embargo, un día, la gente comenzó a notar algo extraño sucediendo en su comunidad. Las personas, de repente, comenzaron a experimentar bailar sin control. Al principio, la gente estaba asombrada y desconcertada. La mayoría creía que se trataba de una posesión demoníaca y que el único remedio era la oración y los rituales de exorcismo. Por lo tanto, los habitantes del pueblo comenzaron a organizar procesiones religiosas para tratar de alejar los malos, espíritus que creían que habían poseído a sus seres queridos. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la situación sólo empeoraba. Más y más personas se unían a los bailarines sin control, y pronto, todo el pueblo se vio afectado por la extraña enfermedad. Las personas bailaban sin parar durante horas, días e incluso semanas sin mostrar signos de fatiga o cansancio. El caos se extendió por todo el pueblo, y muchos creían que estaban siendo castigados por sus pecados. La gente estaba aterrorizada, y muchos se refugiaron en sus casas, temerosos de salir y ser víctimas de la misteriosa enfermedad. Fue entonces cuando llegó al pueblo un viajero sabio. Este hombre tenía un gran conocimiento sobre la medicina y las enfermedades, y se dispuso a investigar la extraña enfermedad que había afectado a la comunidad. El viajero pasó días hablando con los habitantes del pueblo y examinando a los pacientes que sufrían del baile, sin control. Finalmente, después de mucho estudio y reflexión, el sabio llegó a la conclusión de que la enfermedad era causada por una infección bacteriana que afectaba al sistema nervioso central. Explicó que esta infección podía ser tratada con antibióticos, y recomendó que se trataran a los pacientes afectados lo antes posible. La gente estaba escéptica, pero decidieron seguir el consejo del sabio y tratar a los enfermos con antibióticos. Para sorpresa de todos, los pacientes que recibieron el tratamiento comenzaron a mejorar y a recuperar su salud. Las personas dejaron de bailar sin control y volvieron a sus vidas normales. La historia del baile de Zambito es una historia que se ha contado durante siglos, pero a menudo se asocia con supersticiones y creencias populares en lugar de una enfermedad real y tratable. A medida que la ciencia médica avanzaba, se comenzaron a estudiar más a fondo los casos de la enfermedad de Zambito. En el siglo XVIII, el médico británico Thomas Cedenham describió los síntomas de la enfermedad y la llamó, Corea, una palabra griega que significa, danza. También sugirió que la enfermedad estaba relacionada con el sistema nervioso y no era causada por un castigo divino.